Parece que ya va bajando un poquito la calor, que alegría, que ya se puede. Acabo de encender el ventilador porque todavía hace una mejilla, pero ya parece que va bajando un poquito y ya poquito a poquito, poquito a poco te voy camelando. Gente, mirad lo que tengo, Debian 1270, ya sabéis que acaba de salir hace poquito, si tenéis las versiones anteriores simplemente con actualizar. Para nuevas instalaciones, pues bueno, pues si se recomienda bajar, 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 bajar se la hizo y yo me he bajado siempre la hizo DVD, siempre, siempre, siempre instalo Debian desde la ISO DVD. Hay gente me han dicho, me han contado, cuéntala la leyenda que hay gente que se baja, la hizo live que instala Debian desde una live que tiene calamares, pero por favor gente, de verdad instalais, que instalais desde la netinstall, bueno, vale, vale, pero desde la live, es una broma. Bueno, se me ha ocurrido hacer un vídeo que nunca he hecho. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo instalo yo mi Debian desde cero? Es decir, desde el propio pendrive hasta terminar. Así que he conectado mi SlimBoo One AMD Ryzen a la tarjeta capturadora de vídeo de SlimBoo y voy, bueno, pues agregarla aquí a OBS Studio y os voy a enseñar cómo hago yo mi instalación personalizada, que no es ni mejor ni peor, aquí cada cual como quiera, de Debian 1270.0. Voy a capturar el proceso con la tarjeta capturadora, que para eso se llama capturadora, porque captura, tengo dos teclados, dos ratones, un teclado para el mini PC, otro para el PC grande con ARLinus, un ratón lo mismo, uno para cada uno y a ver si no me equivoco, que es el segundo vídeo que hago porque el primero me han interrumpido, he tenido que borrarlo, hago un follo aquí tremendo de la hostia, digo, bueno, lo hago de nuevo que el primero me había salido, este segundo no me saldrá seguramente, pero bueno, ahí vamos, vamos a introducir, vamos a introducir el pendrive en el mini PC que está apagado y luego vamos a agregar la capturadora como fuente y vamos a iniciar el proceso, ok, venga, vamos allá. Venga, adelante. Pendrive de color azul en un puerto de color azul, USB 3, USB 3, así que venga, vamos a agregar esto, este reto no es que el otro, vamos a agregar una fuente de vídeo, que sería la capturadora, vamos a ponernos aquí, más dispositivo de captura de vídeo, ahora vamos a ponerle 4K de nombre, que se llama así la capturadora, ok, y bueno, aquí ya la he reconocido, aquí como veis, perfectísimamente, dispositivo 4K, tan tan tan, entrada, resolución, como voy a ver el proceso en monitor de 1080, el enlace que tengo a mi derecha, lo pondré 1080, frecuencia de imágenes, admite hasta 120, pues lo pondré en 60, tampoco hace falta usar, en 60, y gama de coladores completo, ok, yo creo que ya con esto está todo arreglado y todo arreglado, ok, ok, así que ya tengo por aquí la fuente de vídeo, lo que voy a hacer es ponerme por encima la cámara para que no me tape, ahí está, y ahora para que se vea completo, creo que lo voy a poner a completo, no, venga, voy a ponerlo, creo que era control F, no, pero hasta que no encienda, hasta que no encienda, la atención del mini PC no tendré el poder, yo tengo el poder, así que venga, vamos a encender el mini PC y vamos al lío, ok, y ahora ya pongo esto ya a pantalla completa, venga, encendemos el mini PC, antes el monitor, venga, seguimos, ahí está, encendemos el mini PC, y en este mini PC, en este Slimbox con la tecla F7, creo, F7 durante el inicio, para que me tome el pendrive, ahí está, ahí ya estaría, bueno, pues bueno, voy a poner ya esto, 4K, la fuente, control F, me han dicho que eso es, no, es que este no es el teclado que es el otro, este es el otro, control F, ahí está, va, soy un demonio, soy una máquina, máquina total, vamos a bloquear esto, poco a poco me va a enseñar a OBS, y esto es lo que voy a hacer, las trincas, me voy a poner un poquito más para abajo, que tampoco vega, aquí mismo, y bloqueamos, bueno, este mini PC, ahora ya quito este ratón, porque ya lo que me hace falta es este, ¿dónde está? ¿dónde está el ratón? ¿por qué no tengo el ratón conectado? ¿dónde está? no lo veo, ahora no veo el ratón en el leñe, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me está fallando las cosas? ¿dónde está el ratón este? que no lo veo, ah, bueno, con el teclado, porque, bueno, aquí veis Debian Debian, porque he instalado antes, como dije, he hecho el vídeo antes y me han interrumpido, y ahora voy a hacerlo de nuevo, aquí tenía antes instalado kubuntu 24.04.1, ya sabéis que este es el PC de pruebas, y entonces cuando una distro nueva viene, otra se va, cuando una distro se va, algo sé que, no puede ser, entonces eso, y bueno, pues aquí vemos ya, lo que yo hago siempre, ahora lo explicaré, vamos a iniciar el de pendrive, la primera opción, tenemos primera opción, pendrive toshiva, la segunda, predicción 2, la primera, mismamente, empezamos y damos intro, y ya estaría, y ahora, ¿dónde está? ¿dónde estabais? ahí está, venga, aquí vemos, bueno, aquí vemos una serie de cosas que nos dice Debian 12, 7.0, gráfica, instalación gráfica y instalación normal, varía muy poco realmente, no es que tampoco sea la normal, lo que voy a hacer es, un momentito, voy a poner aquí o ese estudio, que yo me vea muy guapo, ok, aquí en medio, venga, correcto, bueno, elegimos instalación gráfica, en mi caso, ok, instalación gráfica, decir que tengo el mini PC con Debian, lo tengo conectado por cable de red Ethernet, para ir más rápido de la wifi, todas estas cosas, meterlas, pues sería demasiado corazón, demasiado corazón, y bueno, vamos a elegir nuestro idioma, podía instalarlo en Guru Guru Hari Hattie, es que no entiendo ese idioma, así que venga, vamos a ir para abajo, bajamos para abajo, porque bajar hacia arriba sería, Spanish, español, ok, España, español, el teclado también, y ahora vamos a detectar el medio y montar la instalación, detectar y montar el medio de instalación, no el entero, el medio, no, yo lo he metido, ya se lo he metido entero, no el medio, no, broma, 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 descargando para arriba, para abajo, paquetes adicionales, recordad, tengo el mini PC con cable de red, ahí tenéis el carnet Sino 5, bastante rápido para ahorrarme, luego ya pos instalación le agregaría la wifi y todas estas cositas, detectamos detección del hardware de red, ok, y bueno, y también está detectando la wifi, la WLP, y veis que me detecta perfectamente mi Intel X200, en todos mis equipos tengo Intel X200, en todo, va perfecta ese modelo, y como yo tengo conectado el cable de red, pues bueno, elijo el de arriba el cable de red, realte, tan, 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 intro, y para adelante, venga, configurar la red, detectando ENO, esperando la dirección local del enlace, local, por un beso tuyo, bam, bam, esto va corriendo, gente, esto de, de, esto es, tuvo éxito, dice, bueno, nombre, el nombre, yo le dijo, el nombre de la máquina, le dejó Debian, la vas a poner otro nombre de la máquina, por Dios, existiendo Debian, así que vamos con el ratón, aquí está el ratón, que antes no encontraba, el ratón, porque hasta que no inicie las primeras pantallas, pues claro, el, el, voy a encender la luz que se ve, que no se ve en mi pelona, apenas, a ver si me veo aquí un poquito mejor, venga, que luego la gente dice, no, que no se te ve la pelona, continuamos, le dejo el nombre Debian, Debian, nombre dominio, no, en blanco, no, en mi caso, no se lo pone aquí nada, en blanco, configurar la red, aquí tenemos opción de configurar una clave de superusuario, usuario root, y más para adelante nos dirá la, la de usuario normal, ahora me veo demasiado pelón, demasiado fuerte, venga, en mi caso, le pongo dos contraseñas diferentes, la de root, la de su usuario root, y la normal, si esta pantalla no la rellenáis, la dejáis en blanco, se os activará sudo, y se os activará la cuenta de sudo, vuestro usuario, yo, en mi caso personal, suelo poner ambas contraseñas diferentes, la de root y la de su usuario, aquí ya cada cual, que elija lo que quiera, pero si queréis dejarla en blanco, la siguiente, usuario normal, y ya tendré sudo preparado para el tema, si no, hay que preparar sudo de manera manual, que tampoco es complicado, entonces, yo voy a poner una contraseña aquí, de superusuario root, taca, 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 abajo, venga, repetimos la misma, evidentemente, taca, 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 le damos abajo, continuar, el nombre completo para un nuevo usuario, yo le pongo siempre mi nombre, yo, yo, pero la primera mayúscula, ok, aquí cada cual le ponga Pepito o Carmencita, lo que quiera, continuamos, continuamos, nombre para la cuenta, yo, yo, en minúsculas, ok, correcto, pues, lo mismo, Pepito, Carmencita, lo que queráis, continuamos, continuamos, la contraseña para nuevo usuario, yo la pongo diferente, diferente, evidentemente la contraseña de ruta así que venga vamos a elegir una taca 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 repetimos en el campo de abajo lo mismo me he vuelto a equivocar acá no sé escribir rápido me he vuelto a equivocar ahora cree que no tiene que coincidir evidentemente si no estáis seguros que tenemos contra ella muy complicada tal cual le pica y mostrar la contraseña en claro no en oscuro en claro y os enseñará yo no la enseño no la enseño porque si no ya la ves todo el mundo bueno además ya se sabe cuál es la mía taca 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 siempre continuamos continuamos donde configurar el reloj donde estamos pues yo estoy en la península ya sabéis que el reino de españa se compone se confone de península ceuta y melilla islas canarias y gibraltar continuamos continuamos venga península esto ya sabéis que las canarias tienen una hora menos siempre ok que si aquí estamos con debiendo c7 en canarias debiendo c6 nada chiste bueno el parción a mí el par el bar el particionado de los discos es un tema un poco complicado para la gente no vaya os recomiendo la segunda opción utilizar todo el disco aunque todo para ti si es su único sistema si queréis un otro guiado que digan en el espacio contiguo más más grande pues la primera opción decir yo tengo aquí windows xp por ejemplo y aquí tengo una pues más más grande no yo en mi caso suelo instalar sobre instalar particiones ya hechas yo simplemente hago budefi la raíz y una partición de datos no hago home separada una partición de datos donde guardo mi vídeo captura de pantalla los vídeos de bs mp3 todo esto en mi caso pero entonces pues bueno yo elijo manual porque siempre instalo sobre unas particiones que ya tengo previamente hechas de una distro anterior que he estado probando y entonces pues ya está ok entonces vamos a elegir esa pero si sois novatos elegir la de todo el disco un patapán continuamos ok aquí vemos el mapa de la de las particiones en un disco de 500 giga un samsung ssd 980 980 pues entonces bueno como ya habéis visto antes había dos debian esto es en el efi de la instalación anterior que dije que tenía que eliminar el vídeo porque me interrumpieron lo que yo hago para que no se mezclen los arranques en la efi los gurú y todo esto de sistemas anteriores elimino si si no lo hago previamente que en una live elimino desde la ley la protección puede y luego la vuelvo a crear lo hago del propio instalador así que tengo otras particiones budefi la 2 sería la primera budefi la 2 sería de raíz y la tercera la sería para datos lo que voy a hacer es eliminar la primera para que para que limpie todo el de fidel de la instalación anterior ok así que le damos doble clic le digo borrar la partición ok que veis que es una efi de la anterior por la partición y aquí ya pues la tengo libre está la 2 y la 3 y luego no me falta me falta el aliento en la fuerza de la pantalón la gana de verte en que me falta la primera 2 gigas para doble clic nuevamente crear una partición nueva crear una partición nueva doble clic el tamaño lo dejamos el que está porque para eso continuamos que no hace falta 2 gigas de muchas manos pero yo ya lo vengo arrastrando de hace tiempo pues bueno ahí se queda continuar y ahora el nombre dime tu nombre le pongo pues yo que sé efi por ejemplo si no quieres poner el nombre no hace falta yo lo pongo para el nombre la partición le damos abajo continuar y aquí utilizar como aquí viene la madre del cordero doble clic y partición del sistema efi ok la marcamos doble clic y ya se nos quedarían factor entidad de montada en boot barra boot barra efi marca de arranque activada importantísimo importantísimo porque esta es la que se encarga de del inicio de nuestro sistema y vemos que todo está correcto y entonces abajo se ha terminado definir la partición doble clic y esta segunda partición partición número 2 la raíz ves que se llama debian porque haya la instalación anterior que tuve que borrar el vídeo bueno doble clic nombre de bien doble clic le ponéis yo ya pues bueno debían de bien de bien utilizar como yo siempre uso es 4 la gente va de vtrf que me deje al favor que yo siempre uso es 4 hasta que me muera es 4 es 4 ok y formatear la partición sí porque es una instalación anterior de debian o anteriormente tenía cubuntu entonces cada vez que hago una instalación nueva que formate la partición la raíz yo ya sabes que no hago con separada doble clic y si formatear la punto de montaje bueno pues la raíz como está está diciendo sistema de fichero raíz doble clic y ya está y luego opción de montaje por defecto etiqueta tanta marca de arranque desactivada no le pongáis activada porque la que tiene que tener la marca de arranque es la de fila botefi así que si la dejáis así ok en mi caso si está la cual abajo se ha terminado de definir la partición correcto doble clic y se ha terminado tercera partición la que yo reservo para datos para mis vídeos de bs para mi fondo de pantalla para mis cositas pues bueno vamos a montar la doble clic nombre de datos si no tenéis la crees poner datos a la cena almacén cochinera lo que queráis pues doble clic y la cambias el nombre utilizar como es 4 yo siempre todo es 4 siempre 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 formatear la partición no la dejamos en no porque porque ahí tengo vídeos tengo fondo de pantalla tengo tal y cual lo que hace es montar la partición en el sistema pero no lo formatea ok así que nada le digo que no punto de montaje bueno le damos doble clic y aquí introducir manualmente porque no viene el punto que yo quiero así que introducir manualmente doble clic y lo monto siempre en media que es donde se montan todas estas cosas barra media barra datos aquí le pone barra pepito barra cochera barra cochinera barra almacén a la cena lo que queréis media datos en mi caso ok de continuar le damos a continuar y opción de montaje por defecto marca arranques activada evidentemente vuestra media datos y ya pues nada se ha terminado de definir la partición pues si se ha terminado doble clic y aquí tenemos el resumen todo ton 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 revisamos todo este correcto la que se van a formatear etcétera 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 y ya vemos que no hay novedad abajo finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco doble clic la instalación continuación espacio intercambio tanto no voy a crear swap porque porque tengo 32 gigas de ram física y luego aparte le pongo swap sobre cta ram o cta ram sobre eso no me acuerdo nunca el orden cuál es así que no voy a hacerle swap pero si lo queráis pues en el paso anterior yo luego le hago de manera manual la cta ram sobre eso o la cta sobre etcétera no me acuerdo que más perdóname así que le digo que si quiero volver al menú particionado para crear la swap no en mi caso porque no hago swap separada ok vamos a continuar continuar y se va a formatear esto está correcto si los cambios al disco que los que los que los sí que sí que sí y continuar que sí que estoy correcto porque sé que no ha metido la gamba pero si mete la gamba pues nada ok pues nada ahí está formateando ya la cámara porque se me pone así que no se me pone que no me enfoca bien me enfoca más calvo de lo normal bueno y ahí está es que no sé no sé por qué la cámara está marrita la luz la iluminación que tengan en esta habitación es asquerosa bueno ahí veis todos los paquetillos instalando el sistema va a ser el kernel no sé qué no sé cuánto esto va súper rápido hemos conectado el pendrive de debia usb 3 un pendrive usb 3 en un puerto del mini pc usb 3 está ejecutando el tal y cual en toda la tecnología moderna el linux imagen 61025 para el kernel de la inco y esto realmente rápido lo más complicado va a ser elegir escritorio lo más complicado va a ser elegir escritorio porque porque ya tengo dos debian 12 con plasma 6 con plasma 5 27 5 entonces si le pongo otro plasma a esta instalación ya serían 3 y ya mucho aunque bueno este equipo es para hacer las pruebas la review así que esta debian durará lo que dure la siguiente lo que tarde en llegar a la siguiente review pero bueno luego la pantalla de escritorios vamos a ver qué que elegimos bueno configurar el gesto de paquete pam 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 escritorio en internet yo como tengo un giga simétrico desea utilizar una réplica resi y así pues ya te dejan los repositorios para lo que tú marques para lo más cercano se le dera siempre si continuamos si tú luego se lo quiere meter a posteriori pues su dije es no y tú ya lo tienen un fichero guardado bueno o en un papel escrito donde quieras pues no yo le digo sí y si españa españa porque me pilla más cerca no que salgo la ventana españa 3 extraña bueno y dentro de habitación también españa continuar continuamos yo lo dejo siempre por defecto bueno pero hay varias de la universidad de zaragoza el ftp de ugliseo tal y yo le dejo en dos puntos de bien porque siempre me ha ido bien así que lo dejo por defecto arriba de puntos de bien punto pero sí bueno vivir cerca de algo de red y madrid o de zika o cualquier cosa y queráis elegirlo ya tal y cual no lo dejo arriba en el próximo no dejo blanco sin ninguno en mi caso no ni proxy y bueno descargando ficheros 11 de 11 esto es rapidísimo que maravilla por dios de bien esto da ganas de chupar la pantalla o como se descarga esas cosas vamos a un sorbito que está actualizando el software por favor pero yo espero tú tranquilo lacto no sé qué si no tuviera conocido igual en un fring 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 cuando ya sabéis que debían dependiendo del sabor que escoja y sabor de amor todo vendrá con payware no vendrá con payware te pondrá unos u otros paquetes evidentemente la famosa encuesta de los paquetes para que los desarrolladores sepan los paquetes que más se usan que son es anónima por supuesto es anónima yo siempre digo que no pero bueno si queréis participar en el censo de paquetes para así la gente los debes de bien saber mantenedores a qué paquete le da más cariño ya cuando pues le decís que si yo dijo que no si yo digo que no le decís que si luego podéis cambiar la orden con dpkg reconfigure popular y contest no dejando y ya está para adelante tasca ahí está la herramienta para estelar escritorios tasca aquí llega aquí llega la gama del cordero que el hijo por dios que elijo plasma tengo dos tengo el portátil con debian 12 7 plasma y tengo el mini pc este mismo pero en otro ssd que tengo guardado que cambio los ssd con debian 12 plasmas elijo plasmas ya se ya estarían tres genomes el paso lógico yo creo que sería genome porque bueno que no me flashback es un antiguillo xfc también un poco viejo uno con mi respeto no y no es compatible con wildland ya sabes que yo soy un wildland adicto cinnamon no me desagrada me gusta cinnamon pero wildland mate hace mucho que no lo pruebo antiguillo también lxd eso sí que yo no lo pruebo desde que tenía flequillo y lxqt también hace infinidad que no lo pruebo es que yo creo que los editores más completos son genomes plasma y cinnamon no voy a dejar que no me vale ya sabéis que aquí podéis marcar y desmarcar al gusto voy a dejar que no me luego le pongo das tu look y ya está y aquí abajo pues web server y es eso no lo trabajo y dejo marcado utilidades estándar del sistema por supuestamente que hay que dejarlo marcado así que venga vamos a continuar con genomes continuamos continuamos ahí ahora vamos a instalar todo 1410 bajo que es que casi casi un poco antes de que cristo bajó lombi fuera para allá y dijera aquí está debemos descubierto de a esos tiempos haz del castillo traigo buenas nuevas que me traes señor sir 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 lanza la cerca de la rey arturo no no mezclamos no mezclamos traigo de bien muy qué rapidez qué maravilla qué cosa que tan bonita esto está aquí delante pantalla haciendo estas cosas mucho mejor que estar en la calle fumando porro bebiendo litrona esto mucho mejor hombre como como se mueve todo mes a ambos luego tiene una post instalación como están en un equipo md de bien te lo pone casi todo no pero cuatro cositas que a mí me gusta no pues vamos a mirar si los mesas y le falta esto vamos a mirar si para igual le falta una mejilla este paquete y otro paquete y vamos a mirar si alza son ya cosas menores le agregaré también los backpore debian backpore correspondiente debian 12 porque luego le pondré el kernel más actual el 616 de backpore que ya va por el 616 no le instalaré en esta ocasión liquidX voy a dejar un poquito aparte liquidX en los debian ubuntu y compañía y en debian sobre todo en debian debian le pondré los backpore que son suyos y ya van por el 616 aquí el que trae la iso es el 610-25 610-25 luego le pongo el 616 de backpore tengo dos kernels pues para 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 elegir pero creo que en esta ocasión no voy a ponerle liquidX la ventaja de backpore es que es oficial los repositores oficiales de debian y con esto no estarías haciendo un debian frankenstein ok ok ay qué maravilla que bien va todo desempaquetando libreoffice bajo no lo usamos hace 20 años pero ahí está y nada y pos instalación es que no sé tengo tantos vídeos ya sobre debian que si hago otro vídeo de así hago mi post instalación yo creo que aburriría la gente de este ya toma por colombia tanto yo creo ya que aburriría o no no sé yo creo ya que aburriría esto y nunca lo he hecho esto nunca lo he hecho capturar un otro pc con una capturadora evidentemente no va a capturar un otro pc con una batidora o unas licuadoras capturar otro pc con una capturadora para hacer el proceso de 0 a 100 nunca lo nunca lo había hecho es la primera vez así que bueno a ver si no me interrumpen lo que queda de vídeo que ya queda poco pues que es lo que tiene que hacer uno por crear contenido es un vídeo no te sale la borra otro vídeo te interrumpen la borra otro vídeo y todo aquí que yo no llevo escrito nada como sabéis esto de aquí tengo una servilleta para limpiarme los mocos pero aquí no ha escrito nada es todo de aquí es decir que en cada vídeo que he hecho que creo que sea el tercero porque otro con este la salida y la entrada hdmin al revés de la de la capturadora que no lo he dicho para no parecer tonto no me daba señal aquí mucho rato mucho rato entonces tienes que ir haciendo vídeos no no llevo nada escrito tienes que ir siempre la inventiva la improvisación la gracia la chispa que yo tengo naturalmente veces que una cosa que está tiene paño la guapura mía máxima todas estas cosas tonterías que yo digo pues bueno pues la tienes que repetir y muchas veces pues las tonterías son diferentes en cada vídeo diferente bueno aquí está al internet de buspar que quien no conoce verdad al internet de buspar yo toda la vida yo salgo a la calle hola cómo está de buspar y gdm y certificantes y limpiando limpiando ya la instalación de paquetes que ya no van a servir seleccionar esta tanta está acabando ya qué maravilla buscando otro sitio no no buscan no hay ninguno estaba cubunto y el wifi el sin este para la firma del tpm tantas cosas raras el gru agua de tela md micro code ya sabéis el micro código para firmware para los procesadores qué maravilla es yo no sé esto 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 debería ser obligado en las universidades en las escuelas en primaria que digan vamos a instalar una de bien pero obligado hoy que toca de ya mañana que toca de bien para que veáis que la instalación gráfica y la otra que pone no gráfica es realmente la misma prácticamente igual bueno dice que la instalación se ha completado que ahora podría arrancar en mi nuevo sistema asegúrese de extraer el medio instalación para que el sistema arranque del disco en lugar de elija continuar bueno yo lo voy a dejar de dentro de momento no voy a sacar y lo de continuar recogiendo desmontando los ficheros de otra manera desmonta o qué pantalla más bonita negra sobre el banco de otra manera ya no 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 va a iniciar del pendrive porque hay que darle a f7 sí o sí si tú tienes configurada la bios aquí está bro tienes configurada la bios para que inicie de un pendrive como primera opción sí pero como yo no lo tengo así bueno aquí tenemos vamos a elegir la primera debía de bien de bien generalinos con mi recién instalada 615 25 610 25 perdón y vais a ver el nacimiento está vivo el nacimiento de una distro recién instalada o qué maravilla hay gente que pone splash screen para que no ver todos estos los estos mensajes que gente varios entro aquí vamos aquí abajo ahí me estoy tapando yo bueno vamos a ver si quito me voy a quitar un poquillo la cámara para que lo veáis ya 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 vais a ser rápido y indoloro me voy a dar un poquito más para arriba venga aquí que manejo tengo ya de bs por dios bueno aquí veis abajo abajo veis viene con varias sesiones que no me es normal que no me clásico ese deber el short y el clásico en short y el short es normal pero en short yo siempre por supuesto que no me que es con guayla el primero es que no me con guayla aunque vamos para nuestra contraseña taca 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 y vamos a ver el primer inicio de debian recién instalada bueno aquí tenemos la bienvenida estaba de antes o no ya no recuerdo español de españa correcto escritura español correcto siguiente wifi tengo muchas una se llama otra manjar etcétera no luego luego ya luego ya si eso ya no la pongo estoy por cable omitir ubicación yo lo desactivo la aplicación es determinar su ubicación fuera nada a mí no me ubica siguiente esto no lo uso bueno dentro del sistema no hubo un micrófono mezclado por mira pero otra de omitir he terminado empieza dice debian terminado de viajar en el enos está lista para usarse esperemos que lo disfrute no sería que la disfrute a mí me parece todo bien si ya está lista la diferente no sé ahí lo dejo me podéis abajo como abajo en los comentarios como como se escribiría si sería la disfrute o lo disfrute porque debían en femenina no y empezar a usar debian genio líneos a maravilla aquí tenemos ajena me en fondo pantalla ya está bueno vamos a pegarla aquí ya para terminar venga aquí el sistema acerca de y vemos nuestra debian congenome debian 12.7.0 recién instalada me congratula es que en un oscar informal se acordará 32 gigas m de recién 5800h gráficos m de regráfico luego le instalaré luego le mira le todos los drivers de libre de amd el kernel la md gpu estas cosas vd paul mensa todo esto debian 12 64 y gendarme 43 9 y sistema de ventanas white land pues ya estaría vamos a ponernos simplemente ya para terminar algo por aquí bonito así le doy tiempo que la que la moto a que la moto para que la moto pase y bueno pues aquí el como estos amores go y pues yo le pongo los tomates que se hace con los amores go y ya está bueno la gente aquí la tenemos ya esto es debian 12.7.0 instalación mi instalación ya sabéis ni a gozo a la luego hago z ram sobre salsas o el cterrá una cojón separada los media datos guay guarda todas mis mierdas y es simplemente el budefi raíz y datos y ya está y en es 4 yo siempre es 4 no venga con btrs cuenta no llevas cuatro toda la vida que ya esté viejo y nada más realmente es fácil sencillo y rapidísimo no nos da cuenta siquiera y yo una cerveza ya está aquí venga gente espero que os haya servido para algo ya me contáis abajo en la cajita de comentarios si vosotros es algo diferente diferente ya me contáis abajo si hacéis algo diferente la instalación más punto de montaje más no sé qué más no sé cuánto lo que queráis que escritorio le dais yo he puesto ganarme para no tener 3d bien 12 con con plasma y bueno y ya configurarla a mi gusto aunque no sé si mucho porque cuando venga la próxima esta tiene que morir pero bueno y ya me lo contáis abajo la cajita de comentarios que ya sabéis que yo os leo siempre a todos